Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a contestar unas preguntas sobre mi dieta y la sal. Hablamos de todo en la segunda parte. La otra semana estaba hablando de mi dieta rara, que me ha causado un montón de problemas con la gente, pero me ha ayudado mucho físicamente. Y mucha gente ha preguntado, pero Gordon, ¿qué pasa con la sal? La sal no es mala, la sal es buena. Y estoy totalmente de acuerdo. Otras personas decían, no, no, el cuerpo necesita sal. Tienes que tener sal para el funcionamiento del cuerpo. Y también estoy totalmente de acuerdo. El problema que tengo yo con la sal es que si consumo sal, se me hincha el cuerpo. La cara y me siento como gano, yo qué sé, dos kilos de más de líquidos y parezco fatal. Me siento fatal. Es problema mío, no, no es el problema con la sal. Aunque dicho esto, la sal mineral, la sal de mesa no es buena. Mucho mejor la sal del mar, sabes, hay otros tipos de sales que son muy, muy buenos. Pero personalmente yo no puedo, no estoy diciendo que no sea buena la sal o que no deberías consumir sal. No, estoy diciendo que yo no puedo, pero cuando, es que durante los años he tenido que mirar todos los ingredientes de todo. De hecho, paso mucho tiempo mirando, mirando para ver si hay números e. Si hay números, de hecho, no como nada de comida procesada. Pero busco siempre sal, sabes, que sal añadida. Toda la comida, todas las verduras, todas las verduras, toda la comida lleva sal. Pero es sal a nivel natural. Como todos tenemos sal en el cuerpo, las plantas, todo. Entonces, sí, consumo sal, pero sal natural a nivel natural. Entonces, como yo sé que consumo sal, porque cuando sudo, mi sudor sabe a sal. Como normal, como de toda la vida. Pero no, no le echo más a mi comida. Tengo suficiente. Llevo, llevo, vamos a decir, no sé, cuatro años o cinco años sin comer sal extra. Y estoy de maravilla. No me ha afectado. No tengo problemas de salud. Entonces, sí, tengo sal suficiente, pero sal extra no puedo. Solamente eso. Mira, si a ti te gusta la sal y si no te afecta, ole tus cojones. Como se dice aquí en España. Muy bien, muy bien, que no hay problema. Pero cada uno tiene que mirar. Claro, demasiada sal tampoco es buena. Ya sabemos que también puede causar problemas. Y he hablado con personas que han dejado de comer tanta sal. O han dejado de comer sal. Típicamente, en la primera semana o las primeras dos semanas, pierden un kilo o dos kilos. ¿Por qué? Porque cuando comemos sal, el cuerpo ya retiene líquidos. Entonces, tú tienes líquidos extra en el cuerpo y dejas de comer sal y pierdes peso. Es como inevitable. Y es lo que me pasó a mí. Pero hay otras maneras de perder peso. No tienes que decir, vale, dejo la sal y ya, voy a perder peso. Pero tenemos que tener cuidado. Dicen que somos lo que comemos, ¿no? Somos lo que comemos. Entonces, tenemos que tener cuidado a la hora de meter cosas en la boca. Porque si comemos mal, si comemos comida mala o comida demasiado procesada, pues vamos a hacernos daño. Cosas como la comida rápida. La comida rápida, por ejemplo, una hamburguesa de McDonald's o algo así, un Burger King. Esa comida no es buena comida. Ya sabemos. No es buena comida. Para que tenga sabor, tienen que echarle todo tipo de cosas para darle más sabor. Una cosa que descubrir. ¿Sabes que hay una cosa que se llama MSG? No sé, en español, en inglés, monosodium glutamate. No sé cómo se llama en español. Pero no es bueno. En los cubitos de caldo, de verduras, de carne, que usamos cuando hacemos pastas y arroces y eso, lleva MSG, pero mucho. Y es muy malo, muy malo. Y lo descubrí hace poco. Porque yo compraba esos cubitos de caldo, no para mí, para mis hijos, para darle un poco de sabor a la pasta y el arroz. Y descubrí que sí lleva eso, que no es bueno para nada. Pero claro que tiene mucho sabor. Le da mucho sabor a la comida, pero a un precio, un precio muy alto. Entonces ya compro de internet cubos de caldo que sí llevan sal, pero no llevan esa cosa. Mala. Entonces, simplemente es cuestión, en mi opinión, es cuestión de mirar bien lo que comes. Mirar los ingredientes. Dicen que en los ingredientes, si hay más de cuatro ingredientes o cinco, no deberías comértelo. Y si hay palabras que no sabes pronunciar y no sabes qué son, es mejor no comértelo. Solo eso. Es un sistema muy sencillo, pero es muy bueno. Porque este cuerpo es el único cuerpo que tenemos. Tenemos que cuidarnos mucho. Si queremos, tiene que durar toda la vida este cuerpo, ¿no? Entonces, tenemos que mirar bien, alimentarnos bien. Solo eso. Es lo que he estado haciendo. Y la verdad es que me siento fenomenal. Fenomenal. Pero cada uno, cada uno hace su trabajo y cada uno sabe lo que le sienta bien y lo que le sienta mal. ¿Vale? Si tú comes y notas como una falta de ganas o gases o dolores o te sientes como raro, es porque has comido algo que no te sienta bien. Después de comer deberíamos tener energía. Deberíamos sentirnos bien. ¿Vale? Si comes bien, te sientes bien. Punto. No es un misterio eso, ¿no? Comes bien, te sientes bien. Pero no estoy hablando de comer bien a la española, que es ponerte las botas. Sí, claro, yo como una vez al día un montón de comida. Me pongo las botas una vez al día, pero de comida buena. Solo eso. Por eso yo no puedo con la sal. La sal, muy buena, pero para mí no. Vale, muchas gracias por las preguntas y los muchos comentarios sobre el último vídeo. Me han gustado mucho. Hasta luego chicos, os quiero mucho.